Hola chicos y chicas en youtube, perdón déjame por un buen tiempo ya se se me esta preguntando donde estaba la verdad es que me daba vergüenza para subir un video en youtube no se porque me da vergüenza pero como sea hoy venimos este 29 creo 29 creo que de agosto como lo se con las fechas pero como decíamos que este 29 de agosto y hoy vamos a hablar de lo que ustedes quieren vamos a hablar de las novias que son las novias son ese tipo de personas que te hacen llorar hacen escribir canciones hacen lo que tu quieras no hacen que hagas lo que ellas quieran para hacerlas feliz o no se hay personas que también hacen eso que ni siquiera ni tu novia ni tu amiga ni tu amante yo alguna vez estuve novia este se llama Zuri que rompió sin decirme me dejaron sin decirme me he dejado y conocí a otra persona que se llama Diana Diana Arenas Torres y vamos a hacer esto a ver y vamos a hacer esto a ver a ver a ver y yo me aprendí una canción para ella a ver la voy a enseñar a ver ya no importa cada noche que esperé cada calle un laberito que crucé porque el tiempo ha conspirado a mi favor y a un segundo de rendirme te encontré piel con piel el corazón se me desarma me haces bien prendes luces en mi alma creo en ti en este amor que me ha vuelto indestructible que no tuvo mi caída libre creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás y mis fantasmas hoy por fin están en paz yeeee soy muy encantante biches ah no pero ahí está ahí mire que rico mimo di hola di hola di hola di hola mimo dilo di hola di hola bueno no es interesante como es mi pelota si le cumple ya pero como sea este hoy vamos a hablar de los tipos de novia voy a hablar 5 porque ahora se me ocurren 5 en este momento si creo si se me voy grabando en vivo si es ahora 6 a ver número 1 la tipica novia que te deja y le regalaste un millón de cosas que gastaste mas de 100 pesos que en ella número 2 este la tipica novia que no es tu novia y que te han mandado unos señales de oh quiero ser tu novio te amo te amo te amo asi otra vez la tipica novia que tambien que te deja la tipica novia de la que tiene novio de la que tiene novio pero es un masador real tiene novio tambien ay te dejo mas por este otro la camara jejeje número 4 ah yo me perdí número 3 es la novia número 2 es la novia que yo alguna vez tuve que ni siquiera tiene solo quiere ser tu amiga que es tu novia osea es mitad novia mitad amiga que es diferente si claro si no se si si lo grabé en la camara no lo grabé pero es la mitad tuya y la mitad de todos los demás y a la otra novia y a la otra novia es la mas popular que tu no era pura no 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 es un ser esto pero bueno la tipica novia que te deja por un perro se me dejo entender un perro un perro pendejo uuuu 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 bueno este fue el video de del año porque cuanto cuanto tiempo que no subo un video como un mes bueno es que con este video los dejo voy a subir mas seguido pero tambien quiero tener mas suscriptores asi que tambien ayudenme con los suscriptores y los likes recuerden un like es un suscriptor y un suscriptor es un gran amigo para mi CHO CHO saluda a la camara mimo saluda saluda a la camara no 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 uuuu uuuu saluda a la camara mimo ah mimo no no me odias por tener una camara saluda no 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 me tampoco me despiso no 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 ok adios chicas aqui los dejo con el video de la semana tal vez del dia no lo sabemos los quiero mucho bye bye